Y siguen saliendo, señoras y señores, a lloriquear, a decir cosas enviadas por el Dicta de Miraflores. Por eso, noticia de última hora, no se aguantaron más y no saben cómo patalear. Sí, pura pataleta es lo que hacen. Obviamente, orquestado, dirigido por el Dicta de Miraflores después de este informe de la ONU. Ahora tenemos a Padrinito, que como en los diciembre nos acordamos de las bolitas de los arbolitos de Navidad, a ellos le hacen falta un par de estas para su arbolito de Navidad, definitivamente. Hay que destacar algo muy importante. En estos momentos, el Dicta no se halla, brinca y salta, no sabe en dónde patalear. Y pone a estos señores a hablar cuánta miel, cuánta miel y bastante miel se les ocurra. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Que dice el ministro de Defensa, que ya les conté acerca de los arbolitos de Navidad, les faltan de estas bolitas de Navidad, Vladimir Padrino López aseguró que el gran país mantiene, le faltó la lagrimita, ¿no? Sí, 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 le faltó la lagrimita. Permanentemente, algo contra Venezuela. No, ya va, ya va, ya va, ya va. No es a Venezuela, es a ustedes, ¿sí? Al grupo, a su organización y a todos. Esto lo dijo el día, hace casi 24 horas atrás, el día de ayer, en una de las entrevistas que ellos hacen a través de sus cuentas y redes sociales, donde solo salen lloriqueando porque no tienen las que te conté para poder hacer las cosas. El pueblo, dirigiéndose al dicta, señaló todo lo que dicen ellos, todas las asas que se ciernen. El pueblo tiene que estar en conocimiento de que nosotros estamos en permanente. Definitivamente, ellos creen que los venezolanos nos comemos el cuento, ¿no? Y que solo nos quieren quitar la felicidad. Claro que sí, porque imagínense, ellos sí comen, ellos sí salen, ellos sí disfrutan, ellos sí tienen sueldos dignos, sobrepasan los sueldos dignos. Disfrutan, mandan a sus hijos a estudiar a otros países. Ay, pero imagínate, en esos países sí hay infraestructura, sí hay salud, sí hay para cuadernos, sí hay para tablets, sí hay para toda una educación excelente. Pero como en Venezuela no hay, por ellos, y ellos aparentan entre sus televisoras, con la lágrima aquí en la garganta y lloriqueando, y cualquiera que no los conozca los compra. Durante una transmisión en vivo realizada el día de ayer, el día martes, disculpen, destacó que el pueblo venezolano le ha dicho un no rotundo en los últimos seis años, pues realmente le hemos dicho sí, le hemos dicho sí y es hora de sacar al dictamen a flores, no podemos darle más largas, se ha demorado mucho más bien. Y ellos siguen hablando por los venezolanos. Y no, no hablan por los venezolanos, hablan por ellos mismos. Pero estará la noticia, cortica pero jugosa, a estas horas del mediodía, de la tarde, de la noche, de la madrugada, de la hora que me estás escuchando. Si te gusta, comparte, multiplique, extiende, y si llegaste a este punto, es para oír, comencemos a no pensar en el vaso medio lleno. Comencemos a pensar en el vaso lleno completo. Porque hay muchos tipos de personas, los que piensan que el vaso está vacío, los que piensan que el vaso está medio lleno, y los que piensan que el vaso está lleno. Depende de ti creer que esté vacío, que esté medio, o que esté lleno. Y esto nos enseña algo, a llenar nuestras vidas de todo lo positivo y lo bueno, para alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. O ser mediocres, verlo medio lleno, o no verlo en nada. Esa es una reflexión que te quiero dejar a estas horas del día. Gracias por compartir, quiero extender un abrazo, y hasta una próxima. Gracias.